Bienvenidos a este viaje de sanación a través del sonido. Aquí nos sumergiremos en la armonía de frecuencias curativas que nos guiarán hacia un estado de paz interior. La vibración de los instrumentos no solo llega a nuestros oídos, sino que también penetra en cada célula de nuestro cuerpo, creando una resonancia que armoniza mente, cuerpo y espíritu. Cierra tus ojos. Siente la suave caricia de estos sonidos sanadores envolviéndote. Deja que tu respiración se sincronice con el ritmo de la melodía, llevándote a un estado de relajación profunda. En este espacio sonoro, permitimos que las vibraciones positivas fluyan a través de nosotros, renovando nuestra energía y restaurando el equilibrio interno. Al concluir esta experiencia, llévate contigo la paz que has encontrado aquí. Que esta vibración sanadora te acompañe en tu vida diaria. ¡Gracias! Gracias por ver el video.